Alianza Universidad está en primera división del fútbol peruano y es que los guanuqueños lograron vencer dos tantos a cero al Santos Fútbol Club en el estadio Miguel Grau del Callao en la última fecha de los play-offs de segunda división 2018. El primer tanto para los guanuqueños llegó al minuto 13 a través de Diego Encinas tras un disparo desde fuera del área gráfica de toda la campaña de Santos no tanto en la finalísima como en este cuadrangular de ascenso oportunidades las ha tenido por montones con el transcurrir del tiempo el partido se tornó de ida y vuelta pero fue Alianza Universidad quien se puso en ventaja esta vez Jack Durán puso el 2 a 0 para su equipo Alianza Universidad y Carlos Zabanucci son los nuevos inquilinos de la primera división del fútbol peruano tras ganar sus respectivos partidos.